Atención CRP, los Black Ops están en la zona Neutralizado Liquidado Enemigo abatido UAB hostil avistado Ejecutora abatida Ejecutora abatida Ejecutora abatida Murió Ejecutora abatida Ejecutora abatida Ejecutora abatida UAB en camino Ejecutora asesinada Firebrake muerto en combate Apoyo muerto Blanco al alcance Enemigo abatido Me encargué de despertar Enemigo abatido Mucho humo y poco fuego Enemigo eliminó Solicitud prioritaria recibida Desviando un jugo abatido Murió Mucho humo y poco fuego Serapha batida Combatiente enemigo Murió Murió Presa abatida UAV aliado en camino Se aproxima un Hellstorm aliado Serapha batida El segundo no recibe medalla Aplástenlos Aplástenlos UAV aliado en camino Enemigo erradicado No era rival para nosotros Misión cumplida Y se acabó El apoyo se despide Enemigo erradicado Un disparo Una baja No pudieron ni reaccionar La juventud La juventud Varia 5